¡Sigamos a bailar! Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de besar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Solo espero que me digas que sí, para no vivir ir desesperado Solo espero que me digas que sí, para no vivir ir desesperado Hasta el momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Hasta el momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Ríe, Ramón! ¡Ríe! Ahí está La risa del cartofón de oro ¡Vaya, Betito! ¡Vaya, Betito! ¡Ríe, Ramón! ¡Ríe, Betito! ¡Ríe, Ramón! ¡Ríe, Ramón! ¡Ríe, Ramón! ¡Ríe, Ramón! ¡Está guacharaca! Dale la vueltecita compadre Vueltecita Para todas las solteras Y solteros Así me levanta Y arriba la soltera Muchísimas gracias, no tardamos Regresamos en unos instantes Con más música del 85 De Guantajara, Guatemala Quedan en buenas manos de Los laguneros de Vixla, Guerrero Sí señor Gracias, con permiso Regresamos Gracias, con permiso Ahorita regresamos Quedan con los laguneros Gracias, con permiso